Sí, volvemos hacia esta ajustada definición con el 100% de las mesas escrutadas. 50,26 para Jorge García, 49,74 para Eli Covino en esta disputa entre dos candidatos muy fuertes. Esta paridad de casi, claro, 30 votos, muy poca diferencia. En un final muy ajustado, 26 votos a favor de diferencia para Jorge García. Vamos en contacto, estamos en contacto con nuestro colega Sebastián. ¿Cómo te va? Te hablamos de QM Noticias, Martín Castro y equipo. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, más que nada agradecerles por el contacto. Bueno, desarrollando, ya casi terminando de desarrollar esta jornada electoral que hemos tenido hoy aquí en el distrito de Tres Lomas. Como bien decías, se ha impuesto en estas elecciones legislativas la agrupación municipal Primero Tres Lomas, que llevaba como principal candidato a Jorge García. Esta fuerza política se ha impuesto con 2.467 votos, seguido por la segunda y única y, digamos, las dos únicas listas que había aquí en Tres Lomas del Frente Justicialista Vecinal, que llevaba a Elizabeth Covino como principal candidata a concejal con 2.437 votos. Recién acaban de confirmarse estos resultados, así que, bueno, es información fresquita que le estamos ofreciendo. Sebastián, Eduardo Medici te saluda. Te quería consultar, en principio, si tenés información de cómo fue la elección en los tramos superiores de la boleta. Por ejemplo, cómo le ha ido a Martín Isaurralde, a Sergio Massa, a Margarita Stolviser ahí en Tres Lomas. ¿Tenés esa información? Sinceramente, Eduardo, por el momento no lo tenemos. Tenemos a uno de los compañeros trabajando en los búnker para, bueno, obtener a través de los distintos telegramas oficiales esos datos. Digamos, como pueblo del interior nos abocamos principalmente a interiorizarnos fundamentalmente en lo que tienen que ver los resultados a nivel local y, bueno, después cuando prácticamente estamos finalizando las transmisiones podemos brindar los resultados que corresponden a nivel provincial y nacional. Por el momento no tenemos ni siquiera una boca de urna como para poder brindarles. Bien, y me gustaría si me podés explicar cómo es la confección de la boleta. Por ejemplo, la agrupación Tres Lomas, el vecinalismo, que responde a Mario Espada, ¿no es cierto? ¿Acompañada de qué boletas iba? ¿O pegado a qué boleta iba? ¿O iba a dar una boleta corta? ¿Cómo era eso? No, la boleta de la agrupación municipal Tres Lomas iba sola, exactamente era la 605. Es una boleta que, bueno, desde las últimas elecciones se viene presentando sola. Por lo tanto, bueno, no acompañaba, digamos, a ningún dirigente provincial ni nacional. ¿Y la del Frente Justicialista Vecinal era...? La del Frente Justicialista Vecinal venía acompañando, digamos, a lo que tiene que ver el Frente para la Victoria, digamos, encabezado por Martín Insaurrat. Perfecto. Sebastián, por último, ¿se repite por lo menos lo que sucedió en las PASO en cuanto a los números? Sí, fue más ajustada en estas elecciones. Realmente hasta la última mesa no podíamos dar a conocer, inclusive en lo que eran los bunkers, que los podíamos seguir a través de nuestros corresponsales y, bueno, a través de los diferentes canales televisivos locales. No se festejó hasta que no se conoció la última mesa, porque realmente fueron muy ajustados los resultados, donde, bueno, por momento se imponía una agrupación, por un momento el otro partido, y, bueno, hasta que no se conoció la última mesa, que fue la mesa número 9, y, bueno, no hubo festejos en este caso en el Comité Radical, ¿no?, que sería, digamos, lo que tiene que ver con la agrupación municipal Primero Tres Lomas. Sebastián, gracias. Estaremos en contacto contigo más luego, ¿sí? Bueno, cómo no, un gusto hablar con ustedes. Que tengan buena noche y buena jornada, ¿eh? Muy amable.